Voy a matar este despecho Este despecho con cien batallas de alpar Borracha en cualquier cantina Bebiendo de madrugada Volviendo las noches y hasta a mi lo mismo me da Por tu maldito cariño mi vida no vale nada Voy a matar este despecho Este despecho con cien batallas de alpar Borracha en cualquier cantina Bebiendo de madrugada Volviendo las noches y hasta a mi lo mismo me da Por tu maldito cariño mi vida no vale nada Tanto que me lo decían de que usted no me quería Y nunca quise aceptar Dicen que el amor es ciego Hoy lo admití y no lo niego Que es una gran realidad Tu amor me envainó la vida Por eso ando en las esquinas envuelta en la adversidad Sufriendo como una loca sin una oportunidad En busca de que un malandro me sable una puñalad Tanto que me lo decían de que usted no me quería Y nunca quise aceptar Y nunca quise aceptar Dicen que el amor es ciego Hoy lo admití y no lo niego Que es una gran realidad Tu amor me envainó la vida Por eso ando en las esquinas envuelta en la adversidad Sufriendo como una loca sin una oportunidad En busca de que un malandro me sable una puñalad Y nunca quise aceptar Si es que el guayabo se mata Si es que se mata yo este lo voy a matar Ahogado en el agua ardiente Pa' que no reviva más Si es que una hembra despechada no es cualquiera pendeja Y más cuando es un guayabo por una infidelidad No esperé que de algún modo te pusieras a inventar Ahora tienes mi desprecio Y tiene que ser el precio La vida te enseñará Con el amor no se juega Te olvido y aunque me duela no te voy a perdonar Hoy me alejo para siempre porque ya no hay vuelta atrás Y así mato mi guayabo con cien botellas de olvar Conmigo lo tenías todo No esperé que de algún modo te pusieras a inventar Ahora tienes mi desprecio Ahora tienes mi desprecio Y tiene que ser el precio La vida te enseñará Con el amor no se juega Te olvido y aunque me duela no te voy a perdonar Hoy me alejo para siempre porque ya no hay vuelta atrás Y así mato mi guayabo con cien botellas de olvar Y así mato mi guayabo con cien botellas de olvar